Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio, noventa y siete punto nueve. Nuestra experiencia, tu mejor garantía. Casa Mochi, pensando siempre en el hombre de campo, ofreciéndole caños de todo tipo, bebedeos de chapa, molinos, repuestos, bombas sumergibles, centrífugas a combustible, membrana en pasta, equipos electrógenos, motores eléctricos, accesorios para agua, aqua system, y gas termofusión. Y toda la línea PESA de radiadores y calderas. Casa Mochi, en San Martín doscientos quince, creada para atender todas sus demandas. Teléfono cuarenta y siete, treinta y uno doce. E-mail casamochi arroba s ocho punto copenet punto com punto ar. Piden ayuda para Sebastián Vera. Su familia necesita conseguir un lugar para alquilar en La Plata, dado que Seba, que sufre de leucodistrofia, debe continuar su tratamiento y rehabilitación en los hospitales Garrahan y Ramos Mejía de Buenos Aires. Su papá, Héctor Tito Vera, consiguió un trabajo en La Plata, pero la familia no puede afrontar los cuarenta mil pesos de alquiler. Laura Gerli, la mamá, comentaba la situación al día de hoy. Estamos pagando cuarenta mil, es un monoambiente, queremos trasladarlo a otro lugar, pero el tema es que no tenemos ni recibo de sueldo ni garantía. Y eso te piden en todos lados. Re complicado conseguir los cuarenta. Primero pensamos a pagar treinta y seis, después treinta y ocho y este mes cuarenta. El tema es que, como es, yo, digamos, no me puedo separar de Sebastián. Además, Laura, mamá de Sebastián que tiene cinco años, comentó que el nene está de muy buen ánimo, pero es inevitable que sufra los dolores y las consecuencias de la enfermedad, que no tiene cura, y afecta principalmente los músculos, atrofiándolos progresivamente. Él duerme con su gotita para que no se le tuerza el pie. Aparte, le sangra mucho la nariz, se pone nervioso. Cuando camina a unas cuadras, ya dice que le arde, le duele. Dice, no, esto es un tema. No es que uno va, le hace los estudios y ya estamos. No, eso es de por vida y vas mejorando día a día. Para colaborar con la familia de Sebastián Vera, se puede hacer con cuenta DNI, CBU bancario o Mercado Pago. Para ello, comunicarse con el 2923-45-7069. El Consejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió a la ingeniera Eloisa Turret por su mejor promedio. Fue en el marco de los reconocimientos a los mejores promedios del ciclo lectivo 2021 de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca, donde la pigüense Eloisa Turret recibió la medalla y diploma de distinción por lograr un 969 en ingeniería electrónica. Además, la profesional recibirá una distinción similar por parte de la UTN en un acto que se realizará hoy, a las 18, la misma facultad. Tengo la responsabilidad de allanar el camino lo mejor posible, lo dijo Nora Cerda anoche en una charla organizada por el Área Municipal de Políticas de Género sobre visibilización de la realidad travesti trans y refiriéndose a las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes que se autoperciben con otra identidad sexual. Con estas charlas espero que ustedes hablen porque una vez que el tema se pone sobre la mesa y se discute, viene lo importante, dijo Nora Cerda. Yo sé que esto no transforma por sí mismo. Yo lo que espero de esto, de esta charla, es que ustedes de pronto charlen mañana, pasado, con alguien. Vos sabés que conocí a tal persona, vos sabés que hablar, estuve en una charla, estuve interesante, o no me gustó, no me llega, no me pasó, tal vez tenga razón, tal vez no, pero que se discuta. Una vez que el tema se pone en mesa, ahí es donde está lo importante, ahí es donde aparecen las necesidades, como en este momento nuestra lucha está focalizada en esto de las charlas y en el cupo trans. Sí, el cupo laboral trans tiene que ser una realidad dentro de nuestro distrito, tanto a nivel educativo como a nivel municipal. Seis nuevos policías rurales, se trata de cuatro agentes femeninos y dos masculinos que egresaron el pasado miércoles de la Escuela de Policía Juan Bucetich, sede Olavarría, tras formarse durante el 2021 en el curso de especialidad rural. Los seis nuevos policías tomaron posesión de sus puestos ayer, en el comando de la patrulla rural de nuestro distrito, y se desempeñarán en las labores de servicio diario, de realización de operativos y recorridas dispuestas a fin de prevenir cualquier tipo de ilícito. Agenda cultural para este fin de semana, inauguración de la muestra Pinturas al óleo, la pasión de Cristo, del artista Ricardo Conte, será hoy a las 19.30 en el Consejo Deliberante. Presentación de la obra de teatro, ensayo sobre un balcón cualquiera, mañana a las 20.30 en el Refugio, Urquiza 584, entradas al 41-42-84 y redes sociales. Carpe Diem, en concierto, cuarteto de cuerdas con música de Mozart a Piazzolla, mañana, sábado a las 21, en el Teatro Español, entradas en el Hotel Central o al 2923-694-151. Presentación de la obra de teatro, Mamá, domingo a las 19.30 en La Zorrilla, Urquiza 156, entradas al 2923-570804 y redes sociales. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto. Casa Mochi, las grandes marcas en un solo lugar. Todas las líneas de sanitarios Ferrum, Innovación, líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes, junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi, respaldando tus proyectos. San Martín 215, teléfono 473112, email casamochi arroba s8.coopnet.com.ar Gracias. 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 Gracias.